José Armando ¿Qué estás haciendo aquí tan solo? Pensando, nana En todo lo que ha pasado ¿Te parece poco? No, mi hijo Pero tú tienes fuerza de carácter Y vas a sobreponerte Me siento tan extraño Precisamente estaba pensando Que debo irme de la casa grande cuanto antes Pero, hijo Aquí no soy más que un intruso No sé cómo puedes decir eso Tú sabes muy bien cómo te queremos todos Me querían cuando creían que yo era José Armando Peña Real Realmente todo esto pertenece a Esmeralda, José Armando Y por lo mismo a ti Es tu esposa Si por mí fuera Esmeralda renunciaría a la fortuna Peña Real Pero no tengo derecho a pedírselo Además Habría que ver qué piensa de mí Don Rodolfo Ay, hijo No sabes cuánto lamento ser yo la culpable de tanta desventura Nada, tienes que reprochar, Fernando Te guió tu generosidad y tu buen corazón Pero si hubiera salido las consecuencias que iba a traer Es terrible dejar de ser una persona Para convertirse en otra de la noche a la mañana Sí Pasar de heredero de los Peña Real A hijo de unos humildes campesinos De verme rodeado del calor y el cariño de una familia A ser un huérfano sin nadie en el mundo José Armando Pero Te confieso Que lo único que de verdad me duele Es pensar que mamá Es decir Ella No es mi madre No, José Armando Blanca te ha querido como su propio hijo Desde el día en que naciste Y eso no puede borrarlo de su corazón Ella te seguirá queriendo igual Y yo también Además de esta esmeralda que te adora No tienes razón para sentirte solo Ni desdichado Por el contrario Ante ti se abre una nueva etapa Que puede ser la más feliz de tu vida No Me parece que debes comprender Cómo me siento en estos momentos Aún no me he repuesto de lo que acabo de saber Después de recibir un golpe semejante Me siento Aturdido Desubicado Haberte creído hijo mío durante tantos años Y de pronto No debería sentirse así Usted ya me había corrido de esta casa Fue por otra cosa Fue porque no acaté su voluntad Y ahora es la misma situación Su voluntad era tener un hijo varón Y resulta que no fue así José Armando En este momento no tiene objeto que discutamos No puedo conformarme con la realidad Ni estoy dispuesto a afrontar las consecuencias Que podría traer el que todo esto se sepa ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Quiero Que todo siga como está Que nadie sepa lo ocurrido Pero Eso significa que Tú seguirás siendo mi hijo Ante los ojos de todo el mundo No Yo no puedo aceptar tal cosa ¿Por qué? Porque no quiero usurpar un lugar que no me corresponde Le devuelvo su apellido señor Desde hoy seré quien realmente soy El hijo de aquellos humildes campesinos ¿Serías capaz de hacerme eso? ¿Es que puedes olvidar en un minuto Todo el cariño que nos ha unido? ¿Es que puedes olvidar todo lo que he hecho por ti? No No lo olvido Sé cuánto hizo por mí y lo reconozco También yo fui buen hijo Buen estudiante Siempre le di motivos de orgullo Pero todo eso pertenece al pasado Nuestras cuentas están saldadas Yo voy hacia el futuro sin mirar atrás ¿Me rechazas porque ahora sabes que no soy tu padre? No Por su dureza de corazón hacia la mujer que amo Te recuerdo que esa mujer es mi hija Usted le hizo mucho daño No sabía quién era José Armando Ahora lo sabe Pírale perdón Trate de ganarse su cariño Y de hacerle olvidar su crueldad Eso Eso es lo que tiene que hacer José Armando Hijo, ¿qué significa esto? Me voy No tiene caso que siga yo aquí ¿A dónde vas a ir? Creo que puedo pasar la noche en casa de los Lucero No creo que Adrián se niegue a dar una posada Pero antes Quiero hablar con Esmeralda Hijo No te vayas A pesar de la verdad que hemos conocido hoy Tú siempre tendrás mi amor de madre Para mí Fuiste mi hijo desde el primer momento que te tuve entre mis brazos Y tú correspondiste a ese amor siendo bueno y amoroso No nos arrebates la dicha de tenerte Porque te aseguro que a tu padre le está pasando lo mismo que a mí No, mi amor No es ocasión de estar tristes Al contrario Hoy hemos ganado una hija Y eso debe ser motivo de alegría Ven Vamos a cenar Gracias, mi amor Gracias por ser tan buena Anda, vamos a ver si Esmeralda ya se desocupó Me dijo Jacinta que tenía una visita ¿Una visita? Ajá Tal vez sea el Bobo Melesio o Don Fermín Quita esa cara, Esmeralda Me figuro que es re duro Haberte enterado que eres la hija de los Peñarrial Pero pues, pues ya ni modo Ahora te toca vivir como una reina Pase Esmeralda Pobrecita Te hemos tenido sin comer Anda, hijita La cena está lista Gracias, señora Preferiría quedarme aquí No tengo hambre Pero si ya está lista la cena José Armando y yo quisimos venir por ti ¿Está aquí José Armando? Sí, mi amor José Armando Los esperamos en el comedor ¿Qué pasa, mi vida? Abrázame Abrázame muy fuerte No te vayas Quiero que te quedes así Para siempre Siempre estaré a tu lado, Esmeralda Ya nadie nos va a separar Te quiero, José Armando Eres lo único que me importa en la vida Te quiero, te quiero, te quiero mucho ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta el sol? Cuando era un niño eso le decía a mi mamá Bueno A la señora Blanca Ella me preguntaba hasta dónde la quería Y yo le contestaba Hasta la luna de noche Y hasta el sol de día ¿Y tú, mi vida? ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta dónde termine mi vida? Porque Pase lo que pase, José Armando Quiero que sepas Que mientras viva Tú serás mi único amor Jamás amaré a alguien Que no seas tú ¿Hasta que le subieran la cena A Fátima y Gracielita? Sí, mi niña También le llevaron café A don Rodolfo Bueno Conmigo, insisto Me voy a dormir, ¿eh? Más tarde llevo Esmeralda Sí, está bueno Que pasen buena noche Hasta mañana, Dominga Que descanse Hija Quiero pedirte un favor Sí, señora Son dos favores, Esmeralda Uno Que le des un poco de tiempo a Rodolfo Para que acabe de asimilar Todo lo que ha pasado Siento que por primera vez en su vida No sabe cómo actuar Está muy desconcertado ¿Y el otro, señora? ¿Qué? Que trates de llamarme Mamá ¿Y Gracielita? Tiene una jaqueta Que no puede con ella La pobrecita Pero tiene que alimentarse Últimamente la he visto Muy desmejorada Ya le dije a Jacinta Que le subiera el desayuno Esmeralda ¿Descansaste? Sí, señora Gracias Hija Quería preguntarte Si quieres que vayamos A la casa de Dominga Por tus cosas ¿Por mis cosas? ¿Para qué? Para traerlas aquí Esta es tu casa Discúlpeme, señora Pero Quiero regresarme a mi casa El jacal de Dominga Pero, hija ¿Te has casado con José Armando? ¿Y esta es la casa de ustedes dos? Perdona, mamá Pero ya había platicado contigo También yo me voy Ya Yo no puedo seguir viviendo En una casa Donde el dueño no me quiere Aunque sea mi padre Pues yo no creo que sea así Como tú dices Tú no puedes ver al señor Peña Rial Pero Pues se ve rete afligido Lo que pasa es que Pues es un hombre rete orgulloso Y no quiere dar su brazo a torcer Es terco como una mula el condenado Pues no sé, Dominga Pero yo me quiero regresar a tu casa Allá me siento segura Pero, hijita Mijita, ya tú te casates Con el doctor José Armando Tienes que vivir con él Es tu señor Ay, Dominga Yo no sé qué va a pasar Con José Armando y conmigo Pero, Esmeralda Esmeralda, no permitas Que este secreto Te separe de tu señor No es solo ese secreto Entonces Dominga Esmeralda ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, sí, señora Crisanta Siéntese, por favor Si quieren Me voy y las dejo solas, mija No Que quédese, Dominga Esmeralda Esmeralda Esmeralda